¿Qué es la crisis de la ciudadanía? ¿Qué es la crisis de la ciudadanía? Que hay procesos, hay procedimientos para poder contratar y la OEA debería dar muestras de que está comprometida con la transparencia y con el respeto a los procesos limpios en la contratación del sucesor. ¿Entre tanto sucede esto, la percepción de los niveles de corrupción y de impuridad se aceleran y nos hacen ver en el mundo que somos uno de los países más corruptos? Ese es el resultado, pero la evidencia está que a los corruptos eso no les preocupa, siguen violando la ley, siguen atacando a la maxi, por lo tanto yo creo que tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir exigiendo mayor compromiso en la lucha contra la corrupción. ¿Honduras ocupa el 135 en el puesto de la corrupción? Así es, pero solo a nosotros nos preocupa, a los corruptos no, a los corruptos hacen lo que quieren, ellos creen que ser los dioses del país, creo que ese es el gran reto para nosotros, demostrar que Honduras es de los buenos hondureños. ¿Cómo darle a conocer a la población en la credibilidad que debe de tener la OEA para nombrarle el sustituto del doctor Juan Jiménez Mayor? Yo creo que es al revés, debemos presionar, debemos exigirle a la Secretaría General de la OEA, que es en gran medida la responsable de esta crisis, que cumpla bien su labor.